Miren cómo me llegó Elianita, me descuidó por un ratito, pues estaban muy calladitos ¡Chimuelas! ¡Eli! ¡La ventanota que tiene! A ver ¡Ay! ¡Ay! Miren, aquí está su dientito que le acaban de arrancar Estaba el diente todavía pegado, más o menos Y le dije, a ver mami, tú dime si te duele Si te duele, dime y yo ya le paro Yo le estaba haciendo hacia abajo, como se tiene que arrancar un diente Hacia abajo, no para enfrente Hacia abajo, se lo agarré así Se lo agarré así Y que le dije, mami, tú dime si te duele Y, no, dime Y yo sé que sí le dolía, pero que lo hago así la primera vez y no se vino Y le comenzó a salir sangre ¡Ay, no! Y yo ya me dio lástima Y me dije, a mi mami, pobrecita Y dice, que le siguiera ¡Oh, miren! Y ahí voy yo otra vez Y ahora sí que le agarro la segunda vez Y le dije, ¿you ready, mami? Y dice que sí Y ahora sí que le hago así la agua así ¡Ay, no! Y la... ¡Sí! Se escuchó Es que ya lo traía a Wado Dice que hoy se cayó y se tropezó con un niño O sea, ya tiene una ventana grande ahí Y este diente es el que sigue porque ya está a Wado también Sí, este es su tercer diente que se le cae A los seis años ¡Mucha! Para ella dice que... Primer diente de arriba que se le cae Ella está contentísima, ¿verdad? Bien hermosa Ella andaba molesta y molesta y con el diente ¡Ajá! ¡Daddy, ya me lo vas a quitar! Y yo le hice el... Tocaba así y le estoy Y yo no está listo ¿Dónde hicieron todo eso? Ahí en el baño Con razón, yo dije, pues, ¿qué están haciendo? Ya me imaginaba cuando vino Chachi y dice ¡Eli's gonna die! Que Eli se iba a morir por la sangre A ver, mami Le das poquita agua tibia Poquito leche, poquita sal y que haga juague Miren el dientillo Guárdalo, mami ¿Dónde está la cajita? ¿No te dolió, Princess? Dile la verdad Poquito Poquito Poquito, pero te aguantaste, ¿verdad? Sabe aguantar el dolor Tiene sangre Tiene sangre Guárdalo, mamita Guárdalo allá en mi cajón Ella no se ha visto todavía Oh, ven, mírate Vente, vamos a mirar ¿Dónde va, chicos? Oh, sí, ahí va Para los dientes Para los dientes Sí, lo voy a llevar al dentista Y a Chachi ahora le van a dar uno ¡Sigues tú! ¡Sigues tú! ¿Estás lista para verte? ¡Chis! ¿Cómo te dirás? ¡I like! ¿Te gusta? You're crazy No, no te lo toques con tu dedo Nomás deja que la sangre se vaya parando poco a poco No, no te lo toques molestando ¡Chis! ¡Chis! ¿Sí te gusta? ¡Oh, mami! Todavía sus fotos que la tomaron salió con todos los dientes Ajá Apenas le tomaron fotos la semana pasada Oh, en la escuela, ¿verdad? Sí, es cierto Vamos a peinarnos primero Ahora sí Ya estoy un poco peinadita Lista para presentarme ante ustedes ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo va su día? ¿Cómo van comenzando su día? O tal vez ¿Cómo va su noche? Tal vez están ahorita ya como que Con un ojo abierto Y el otro cerrado Nomás viendo así mi video No sé ¿Quién sabe? Pero bueno Espero que se encuentren muy bien Les paso a saludar Desde nuestro canal De nuestra familia TV Bueno, pues quise abrir este vlog Aquí afuera Porque está hermoso Hermoso, hermoso Y les quiero mostrar Unas plantitas Que tengo aquí Atrás de mí Están bien, bien, bien hermosas Miren Qué bonitas están Hermosas No me sé el nombre De ninguna De esta Me dijo mi mamá Que se llamaba Lengua de suegra Algo así Lengua de suegra Suegra algo No sé Esta ¿Cómo se llama? La tengo que buscar Para ver el cuidado Que le tengo que dar Dónde va a ir Adentro Afuera Miren esta El nombre de cada uno Pero miren Esta es una Esta es otra Y me plantó Estas Dijo que a ver Si se me dan Así que A esta le tengo que buscar Como una macetita O algo Porque esta es Sí, esta es de plástico Y estas Y estas que están acá Están también Bien bonitas Miren este color Qué hermoso Y esta es como Amarillita Naranjada Bien bonita Esta está gigante Y estas Las quiero Para la fiesta De los niños Pero las que estoy Más 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 Emocionada Son por estas Porque estas van A ir allá afuera Y Ay La verdad que le van A dar un toque Bien bonito Quise compartir con ustedes Mis nuevas plantitas Ahorita Ya me voy a meter Vamos a cenar Y saben El día de hoy He estado bien ocupado Una con otra cosa Pero Ha sido un día Muy 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 productivo Tengo bastante limpieza En la casa Yo creo que Me voy a tener que desvelar Para limpiar Y mañana no hacer Nada de limpieza Porque Mañana es un día Muy 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 especial Mañana mi Jososito Cumple Cinco añitos Así que Quiero que tenga Un buen día Y quiero pues Darle mi atención Mi todo El día de mañana No nomás mañana Sino siempre Pero Mañana en especial Le quiero dar Como hacerle su día especial Entonces Eso es lo que vamos a hacer Y bueno Pues vamos a cenar Habrá Un niño en esta casa Que su apellido Que su apellido Es travesuras ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees que hay un niño En esta casa? Travesuras Travesuras ¿Quién hizo esas travesuras? No, 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 no ¿Quién hizo las travesuras? Este quién ¿Quién hizo esas travesuras? ¿Un baby? Un baby Es que en esta casa Vive un baby Sí, mi amor ¿Qué quieres? No, la cámara no Nomás diles así Hola Hola Diles así Hi Enseñales Hola Hola Me llamo Ezequiel Tienes frío Tienes frío A ver Tienes frío Póntelo mami Buenas noches Hoy vamos a abrir Mi mochila Hoy vamos a abrir Mi mochila Mi otra mochila Sí Tu mochila nueva ¿Verdad? Ha llegado la nueva mochila De Lanita Hace unas semanas No me dio tiempo De comprarle una mochila nueva Así que Estas del año pasado Están bien bonitas Miren esos colores Que tiene La verdad Que es de muy buena calidad Si ustedes se fijan Está como nueva Solo aquí Unas cuantas rayaditas Que en esta parte Rosita Pero están Como nuevas Estas no Esta es para su almuerzo A ver Le vamos a poner el nombre Y esta que está aquí Es su mochila Está muy bonita Es un purple ombre Un color así Bien bajito Bien lilita Miren Aquí dice Justice Y está muy bien Está bonito ¿Eso mami? Ahorita ya son las Diez y media De la noche Y los niños El bebé Ya todos están dormidos Y yo pues todavía Ando acá En la cocina En la sala La verdad Que ahorita Fui a acostar al bebé Y tenía muchas ganas De quedarme dormida Y dije Si lo voy a hacer Pero no Porque saben Mañana me va a esperar Pior Se me va a acumular Más el trabajo De aquí De la casa Entonces dije No mejor me voy a parar Me voy a poner a limpiar Lo que pueda Ahorita pues ya no puedo aspirar Ya no puedo hacer mucho ruido Pero cualquier cosa Que yo pueda Ahorita lo voy a hacer Para que mañana No tenga tanto trabajo No sé Qué pasó Por qué se me acumuló Tanto trabajo Trastes Cosas por aquí Cosas por allá La verdad Que los lunes Son un poco así Como que apenas Uno va empezando La semana Va agarrando la rutina El ritmo Así que ahorita Lo que voy a hacer Voy a hacer Limpieza de noche Creo nunca he compartido Con ustedes Cómo es mi limpieza de noche No siempre es así No siempre está Mi casa así Pero ahorita sí lo está Y pues no pasa nada Ahorita lo vamos a limpiar Lo importante es que Los niños cenaron Los niños jugaron Los niños hicieron Y deshicieron El día de hoy Al igual Nosotros descansamos En los sillones Y es lo bonito ¿Verdad? De que las casas Se ensucian Pero detrás de eso En esta casa Viven niños En esta casa Vivimos Josué y yo Que al igual Hacemos tiradero Como los niños Así que ahorita Me van a acompañar A limpiar Esta casita Lo más que se pueda Y lo que no Ya lo dejo Para mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A ver? Bye papi, have a great day, okay? Have a good birthday Allí en tu backpack están los treats Happy birthday, papi Love you Happy birthday, Joshi Bye, Renita ¿Vas a tener fiesta? ¿Vas a tener fiesta? Sí Sí, andale, mami, ponte la mochila Acuérdate que aquí llevas tus treats, okay? Have a good day Bye, love you, papi Happy birthday Bye, mamá Have a good day Buenos días El gordito aquí está comiendo un queso de estos de tirita Y vamos a ver si le gustan estos que son waffles No estoy segura No le gusta mucho el pan a él, así que vamos a ver ¿Sí quieres o no? Te estás tirando Cometelo, pa A ver Oh, trae Trae la boca llena de queso Cometelo Sí, pruébalo Pruébalo, tesoro Por acá voy a hacer unos sándwiches de huevo, jamón y queso amarillo Miren, este huevo se me quebró la yema Pero así está bien, no pasa nada Le puse poquita sal y poquito de este sazonador que se llama Everything Bagel Seasoning Está muy rico Y este Los estoy cocinando así a fuego lento Porque no quiero que se Se me tueste ni nada, nomás los quiero así Ya puse jamón, queso El queso lo puse ahí Para que el huevito pueda derretirlo poquito Puse el huevo aquí en esta servilleta para escurrirlo de la mantequilla Ahí está Miren, y al gordito le hice un huevito A ver, vamos a ver Si no está caliente Te voy a dar poquito A ver si está para el lado Come, papi Aquí Come Ese sí, ¿verdad? A los huevos no le gustan Mira Nada más, no, lo que es pan No se lo come ¡Rico! ¿Sí? Así Dedito hacia arriba Dele like Dele like Así, papi Le voy a estar preparando aquí Un regalito a mi Josecito Le voy a comprar estos tres globos Al Dollar Tree Y por acá tengo unas cositas muy pequeñitas Que le compré Andaba en la tienda así que dijo Que hay que llevarle algo pequeñito Este, el día de hoy En la mañana me dice ¿Por qué nunca me compras mac and cheese? Y iba pasando allí Y vi estos y dije Oh, estos son perfectos Porque a ellos le encantan Los chetos y el mac and cheese Y vamos a ver para que pruebe estos Va a estar muy emocionado Por estos Le compré estos Meriendas que son de pizza Unos goldfish de pizza Estos monitos se los encontré en Dollar Tree Le encantan estos monitos Y le compré tres paquetitos Se va a poner muy emocionado por estos Y por último Una de estas camionetitas Que son unas monster trucks Tiene colección el de estas Así que espero y no tenga esta Porque yo ni sé ni cuáles tiene él Vamos a ver Se las voy a estar poniendo En esta bolsita aquí Listo Aquí está Su regalito Lo voy a poner en la sala Para que cuando llegue Lo mire Y se emocione aún más ¿Dónde andas bebé? ¿Bebé? ¿Dónde andas? ¿Travieso? Ok Aquí está el regalito Aquí está el regalito De Josucito Ahorita que llegue Lo va a ver Ese globo me encantó Este que dice You're number one Es un dedito Y luego Este está muy bonito Happy birthday Y esta Estrellita Para que le combine ¿Qué traes? ¿Dónde andas? ¿Bebé? ¿De dónde vienes tú? Ay bebé ¿De las travesuras? A ver Ahí viene Ahí viene el birthday boy Vente acá Allá no pa Allá está cerrado Vente Come on birthday boy Papa Close your eyes Don't look Close Close Vente para acá Para el otro lado Para allá Para el otro lado Go 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 birthday boy A ver Haz el birthday dance ¿Cuál es el birthday dance? Wow ¿Ese es el birthday dance? Ya lo viste Ya lo viste ¿Qué es? Solín ¿Qué es papi? No, no I'm fine Sí, pero They say You're number one Why They say You're like Cool You're number one Es el número uno Wow Bájalo papi Can I get down? Uh-huh Despacito ¿Te gustan tus globos? Wow No ¿No los quito? Ok Nomás hay que hacer ¿Qué pasa? ¿Dónde voy a comer? ¿Dónde voy a comer? ¡J-Hadi! ¿Sí? ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Qué chiflazo! El baby se va a comer tus pretzels ¿Cómo se llaman? ¡Golfish! Mira, los quiere abrir ¿Le gustan? ¿Qué más? ¡The new shop! ¡This is the new color that I like! ¿Sí? ¿Te gustó tu sorpresa? ¡Hunting! ¡Cellers! ¿Te gustó, papi? Cuando los abras, tiras todo al... ¡Recycle! ¿Ok? A reciclar Mira tus globos, ya se fueron para arriba Mueven las cosas para que el baby no se las agarre Yo creo en todo esto me debe haber gastado como unos 10 dólares Los niños son bien sencillos Bueno, no todos Pero muchos de los niños son... Son bien... Ellos con la cosa más chiquita Se emocionan y se ponen bien contentos Y muchas veces cuando uno les compra cosas que son grandes Y muchas veces cuando uno les compra cosas que son grandes y caras Los niños no les hacen tanto caso Como a las cosas que son así sencillas Como esto yo sé que es algo que le gusta a él A ver, papi ¡Uh! Ese es un policía y un soldado ¿Dónde están los otros? Los otros chiquititos ¡Tempa! Encontré dos Te falta uno El orange one El naranja ¿Y tú qué, papi? Todavía no es tu birthday Falta poquito Falta dos semanas Para el birthday de tesoro ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Look, mamá! ¡Look, qué pasa cuando ella está en ese blu! ¿Ves? Ten, bebé Tú juega con este Al bebé también le encantan los carritos Le encantan Dale, papi ¡Uh-oh! Ten cuidado ¿Cómo le hace? ¡Uh-oh! Otra vez ¿Cómo le hace el carrito? Papi Se te sigue cayendo Ahora sí ¿Cómo le hace el carrito? Te distraes por los globos, ¿verdad? No, ya se puede quitar esto ¡Dámelas! Esa es la suzumana y hermosa Este es de una shark Un tiburón Y este es de un gatito Voy a guardar aquí No, es un bunny Oh, ¿es un bunny? Un conejo Aquí estamos en esta pizzería Que se llama Roma's Italian Bistro Y nos vamos a sentar aquí afuera Se mira un poco oscuro Estamos contra la luz ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¿Una witch? No le hagas caso, mamá Miren, aquí ya nos trajeron nuestra ensalada Con el aderezo ranch Está muy sabrosa esta ensalada que dan aquí A Lupe también le trajeron unas Y también ya llegó mi mamá Y mi papá Mi papá ya también se ordenó una ensalada Y aquí estamos, miren, qué bonito se mira aquí Buenos días, ¿cómo están? Ahorita el gordito y yo estamos doblando una ropa Bueno, yo estoy doblando la ropa Y él, pues, está haciendo travesuras Es casi un imposible Porque me desdobla toda la ropa Fíjense todo lo que hacen un ratito Ahorita la ropa que estoy doblando Uff, me cansé La ropa que estoy doblando ahorita es de los niños Y quiero acabar de doblarla para ir a guardarla en el cuarto de ellos Pero el bebé no me deja Vete, bebé No, esas son travesuras Las cosas de mami, no No, no, no Cosas de mami, no No, no Ven Mira al perro Chocolo Muy buenos días, ¿cómo están? Cada uno de ustedes Ya está Lupe Ya les saludo también Y el día de hoy Yo les voy a mostrar Algo que tuve que arreglar ayer Tuvimos un problema Aquí con nuestra casa Y el problema fue con lo del zinc Lo de la tubería Algo estaba atorado En la tubería Y pues me puse a tratar De a ver A ver qué era el problema Y así que estuve Toda la mañana ayer Tratando de arreglar eso Fui a comprar Una herramienta que se ocupa Para destapar la tubería Y no funcionaba Así que salí afuera también Y destapé lo que es el drenaje Para ver a ver si eso ayudaba Y bueno pues tampoco Y hoy en la mañana Me volví a poner a A tratar de arreglarlo Y vamos que si se arregló ya So ese problema ya está Arreglado Es lo que va a pasar Cuando uno tiene su propia casa A veces va a haber un defecto aquí Va a haber un defecto allá Pero pues tenemos que arreglarlo Y ahorita me voy a poner A cortar la yarda Porque ya está grande El día de hoy No me ha salido trabajo Para ir a ver temprano Así que si llega a salir Más tarde Voy a ir Pero ahorita tengo La mañana libre Así que es lo que me voy a poner A hacer ahorita Como Lupe ya les enseñó Y anda aquí doblando ropa Pues yo les voy a estar Mostrando un poco De cómo es que corto la yarda Ya bueno No les voy a estar Dando detalles Lo que es bien sencillo Nomás de darle para arriba Y para abajo Con la máquina De cortar sacate Pero bueno Es lo que voy a hacer ahorita Miren que bonito está afuera Están cayéndose las hojas Ya de los árboles Mire Si pueden ver Aquí el mes de octubre Es un mes que es muy vientos Lo cual es para que las hojas Comiencen a caerse de los árboles Y se mira muy bonito Y comienza a ponerse fresco también Estos últimos días Ha estado un poquito Sube la temperatura Ha subido como a 90 Para la semana que viene Ya va a haber un descenso En la temperatura Ahí se va a sentir bien fresquecito Miren a este niño Salir a la cámara papi Miren ¿A dónde papá? ¿A dónde? ¿Allá? ¿Qué es? No, no, no bebé Esas cosas no No papá Gracias Bueno Mientras Josué hace eso Yo me voy a poner a limpiar Lo que es la casa Para empezar Voy a empezar con mis Camas Voy a lavar estas sábanas blancas Todo esto miren Déjenme les enseño Este protector Miren Que tengo Este lo compré Si no me equivoco En Walmart Si está un poquitito caro Pero Ayuda bastante Trae como este hule por acá Y ayuda Porque saben A veces los niños Se duermen conmigo Lo que sea O cualquier accidente Que pueda pasar Y eso protege Nuestros colchones Miren Nuestros colchones Están como nuevos Entonces Eso está muy bien Voy a ponerme a lavar Todo eso Todo lo blanco Que miren Lo voy a lavar Ya después lavo Esta cobijita Como nos gusta Nos gusta taparnos Con ella Siempre Siempre Aunque tengamos esta Siempre Corremos a esta Porque está bien Suavecita Y como que ya está Viejita Entonces Aún nos gusta más Y este Déjenme quito Todo esto Para ponerme A lavarlo En las travesuras Bebé Ay bebecito En todo En todo Andas Vente Vente Te vas a pegar Vente 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 Ahí deja Ten cuidado Ten Mira Aquí está tu carro Estabas buscando tu carro Ten Mi perro Chocolo Le gusta bailar Le gusta bailar Ay Totototo 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 Cuando lavo las colchas Y sábanas Y almohadas Y todo eso No lo lavo Todo junto Mi lavadora Si es un poco grande Entonces la colcha Sola le cabe muy bien Pero ya lo demás Si le echo el todo Es bastantísimo Lo que hago Es que Lago la colcha Primero Y luego ya las sábanas Y así es como la hago Como es blanco Yo lavo la ropa En caliente 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 Miren Les voy a enseñar Las Les voy a enseñar Todo lo que uso Para lavar mi ropa Ya está empezando A echar el agua Entonces es cuando Empiezo a poner El jabón Este es el jabón Que uso ahorita El game Y me gusta este Me gusta el de polvo Me gusta De que sea Nomás con que huela rico Y haga el trabajo Déjame leer Le voy a abrir aquí Estos que están aquí Los venden en Walmart En el dólar general En cualquier lugar Huelen bien bien ricos Me gustan más Que los otros que están Más caros Estos están Bien económicos Como a 3 y unos centavos Entonces Huelen Súper súper ricos Así es como se miran Se los recomiendo Yo tengo El morado también Y también el rosa Me gusta Le echo así Una tapita Llenas arriba Y como es Cobijas blancas Voy a agregar Cloro Este es el cloro Que está concentrado Y es para blanquear La ropa Le echo poquito No mucho cloro Ya por último Yo tengo que echar El suavitel Aquí mismo ahorita Yo sé que Normalmente se echa Como a la mitad Cuando ya sea hora De ponerlo Pero Esta tapadera Se bloquea Como que se le entra Un candado Y ya no la puedo abrir Hasta que acabe Y Eso es porque En medio tiene una copita Entonces ahorita Le tengo que echar La copita Pero ya lo he intentado Muchas veces Y nomás Como que lo he hecho Antes de tiempo Porque me mancha Muy feo mi ropa Entonces Yo lo que tengo que hacer Es ponérselo Ahorita al agua Y eso me sirve Muy muy bien Este que está aquí Apenas lo compré Es este de OxyClean Voy a ver Como me gusta Es como para Quitar las manchas Le voy a poner Poquito Bueno y como ustedes Miran Yo uso todo De diferentes marcas No uso como que Nomás de una Yo uso de todo Aquí voy a esperar Que se llene Y ahora sí Ya le pongo La sábana Toda la cobija A ver que Antes de comenzar A cortar la yarda Les quiero enseñar Como está ahorita Miren Déjenles enseño Por este lado Miren Si miran Todos esta Como crece Esta hierba No me gusta A mi nada Que crezca esta hierba Es lo que hace Que se mire Grande el sacate Tal vez se preguntarán Por qué es que traigo esto Bueno En este tiempo A mi me dan Mucho las alergias Y cuando corto El sacate Me da mucha alergia Y por eso Es que me pongo Una mascarilla Para tratar De que Evitar mucho polvo Y déjenles enseño De este lado De la casa Miren Aquí ya comenzó A poquito A cortarle Pero miren Para acá Como está El sacate Ya grande Es lo que voy A estar cortando Ahorita Hasta donde Caba nuestra cerca Es donde voy A cortar Y acá atrás También de la casa Está un poquito Mojado el sacate A mi no me gusta Muy bien cortar El sacate Cuando está mojado Porque Se Se le pega Mucho A la Máquina De cortar Sacate Miren Y bueno Pues es lo que Me voy a poner A hacer ahorita Son las 10.37 Y es hora De ir Por Josuecito Sale A las 3.10 Miren Ahí anda Josue Josuecito Se va a poner Bien contento Porque su papá No fue a trabajar Y aquí está Le encanta Que su papá No vayan a trabajar Hola chicos Me acabo de avisar La maestra Que se pegó aquí Cuando Cuando fuiste al recreo Papi Si tienes hinchado Papá ¿Estás bien? Hey papi ¿Ya miraste a Eli? Allá anda Trae una Una blusa blanca No No se mira Pero allá está Sentadilla Allá se mira No papi No nos va a escuchar No Hay mucho ruido Con los niños Ok Siéntate Dice que puede creer Que él puede Uno ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Tu daddy? ¿Tu daddy? ¿Tu daddy? ¿Tu daddy no fue a trabajar? No Despacito Ok Hey Lleno pa Bye ¿Qué vas a hacer? Oh Mi backpack ¿Qué vas a hacer? Papi Ah ah That's it baby Mi backpack ¿Qué vas a hacer? Mi papa Oh se pegó Tiene rojo ¿Verdad? Ajá ¿Qué duele pa? Tiene hinchado ¿Verdad? A ver pa A mí sí ¿Te pegaste con una piedra ¿O qué era? No sé Sí Oh Con la resbaladilla Sí mami ¿Qué? Ve cámbiate Lávate las manos Y quítate esa ropa Para que te salgas Para afuera Qué chulo ¿Qué chulo está mi guachi? Pues Mira Voy a ir por el correo Le corté su pelo ¿Qué? ¿Antier? Ayer No Antier Tiene hinchado Hay bastante ¿Qué hizo? Le dio una patada tremenda Oh ¿Qué es ese book? Holiday Mira a Josué Mira papi Allá hay un niño Ve juega con ese niño Dile hi Dile No pero grítale Dile hi Hi Al fin ya acabé de cortar La yarda Aquí enfrente de la casa Yo sé que muchos La conocen por pasto O césped Pero aquí en Estados Unidos Casi la mayoría De todos nosotros La conocemos por yarda Bueno y esto Que les voy a enseñar Es para los hombres Tal vez hay mujeres También que les gusta Pero si tienen a sus pozos O lo que sea También les voy a enseñar Un poquito de eso De lo que hace uno de hombre Y les quería enseñar La máquina que yo uso Para cortar la yarda Es esta máquina Que está aquí Miren Es una Toro Recycler 22 pulgadas Es Una 6.75 Foot Pounds of Torque De fuerza 6.75 149 CC No estoy muy seguro Que significa eso Pero bueno Es de 6.75 Caballos de fuerza La tengo amarrada De aquí Porque estas máquinas Siempre Fallan De esta parte De la tapadera Del filtro Y por eso Es que le puse esto Para amarrarla Para que no se caiga Es automática También Tiene esta Que la presiono aquí Ya corre sola Y es una gran ayuda También Porque No necesita Uno dar Empuje Y empuje Y bueno Pues ya esta Un poquito usada Dejen les enseño Como quedo la yarda Todavía me falta Hacer todas las orillas Quiero mandarle un saludo A mi tío Bartolo Que el nos mira También El es un yardero Tiene su compañía De yardas Y El ha hecho esto Por tiempo Y le quiero mandar Un saludo Si me esta viendo Tío Un saludo Le mando desde aquí Y bueno Dejen les enseño Como quedo la yarda Y ahorita voy a hacer Lo que es Todas las orillas Miren Aquí ya quedo Ya esta bien cortadita Pueden ver Esta es la orilla Que les digo Que me falta hacer Todo esto aquí Cortarlo Todo lo que Todo lo del zacate Que esta hacia el cemento Se va a cortar Y alinear Para que quede Y se mire bonito Uniforme Y bueno Mira que ya esta Ya quedo Miren Habia mucho zacate Por eso es que hay mucho Esto Pasto aquí en el cemento Pero Luego también Lo voy a sopletear Miren Así es como se ve Nuestro jardín Que necesita Una limpiadita Pero Ahí esta todavía Ahora dejen les enseño La maquina que uso Para hacer La orilla La tengo acá No es comercial Es residencial Pero Es muy buena La maquina Miren Es esta Que esta aquí Muchos de nosotros La conocemos por Wirila Pero no es así Es una Weed eater Pero como lo decimos Bien rápido Ya no sabemos Realmente El nombre de ella Y decimos Wirila Pero es una Weed eater Y esta Y esta La que yo uso Es una Steele De la marca Steele Y es una FS70R La compre Esta nuevecita Y me ha servido Muy bien Me ha servido Muy bien La La maquinita Y ahorita Les voy a enseñar Como es que La trabajo Esta antes de Prenderla Lo que me recomendaron Hacer es Tiene esta Burbujita Esta Esta aquí Le puchas Una Dos Tres Unas cuatro veces Para que se llene Suba el gas Y aquí Se le empuja Este botoncito Y luego Hacia arriba Y así es como funciona Ahorita les dejo Les enseño Como buscar La orilla 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!